Música Llegaron los cuevas de Oaxaca, oiga Desde la tierra chartina Y le saludamos también, con mucho cariño Para toda esa gente hermosa De Santa María Sola de Vega Música Y también, le saludamos con mucho cariño Para toda esa gente hermosa de Santiago y Aitepec Y báilale en Paisanos Música Y puro Producciones Álvarez Con mucho cariño Para mi compa Dani Álvarez Gozale mi compa Música 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 Y le saludamos con mucho cariño Para toda esa gente De Santo Reyes, Nopala Y suénale bonito Mis cuevas Música 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 Música